Lo que sí quedó claro es que nunca jamás le dijo que haya visto que tiren una bolsa como conteniendo un arma y mucho menos en la avenida Belsarfield, es decir, que es donde dicen los policías que le dijo esta persona que habían tirado el objeto. Eric Rosel Peso, un comerciante peruano, declaró esta tarde en el juicio por Blas. En calidad de testigo, afirmó que la noche del crimen aportó datos a un patrullero sobre un objeto que vio cayendo desde el Fiat Argo, aunque no supo precisar de qué se trataba. Él lo que quiso comunicar en su momento fue que vio un auto que venía rápido, como jugando de alguien, que voló para un lado y un par de patrulleros que venían detrás y se fueron para el otro. Entonces, él cuando va, sigue su camino, ve un patrullero y les avisa de esa circunstancia. Eso hace en su primera declaración. Después viene una segunda declaración voluntariamente, dice que vio que algo se podría haber suspendido o podrían haber arrojado o podría decir, nunca quedó claro que era, pero nunca habló de un arma, nada de eso. Y después vino una tercera declaración, ya en la fiscalía, aquellas fueron en homicidios, en la unidad judicial, que aporta algunos otros datos. Y aquí, bueno, tuvo contradicciones, no se recordaba, no supo dar explicación. Ante algunas contradicciones entre lo que declaró durante la instrucción de la causa y el testimonio de hoy, el fiscal Marcelo Hidalgo pidió su inmediata detención por falso testimonio. La solicitud fue rechazada por el tribunal. El tribunal dijo que no hacía lugar a la detención del testigo, que iba a dejar que continúe declarando y luego se va a resolver cuando se dicte esa sentencia en relación a todos aquellos testigos que pueda surgir a una posible comisión de delito de falso testimonio. ¿Para usted como creyente incurrió en falso testimonio? Para mí como creyente, su testimonio nos dejó claro de que ni siquiera él sabía por qué se sentó a hablar con los policías y tampoco qué le dijo. Más allá de ello, evidentemente, lo que hayan querido utilizar los policías que plantaron el arma como para que la misma eche raíces, digamos, por decirlo de forma, abonando con lo que haya podido decirte la persona, tampoco sirvió de nada porque todos sabemos que el arma fue plantada. ¿Manifestó empatía con los imputados? No, manifestó empatía con la policía. ¿Con qué argumentos manifestó empatía con la policía? No, 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 a él se le preguntó precisamente cómo era la relación que tenía, etc. Y él manifestó tener empatía con la policía, es más, la hermana es policía.